Con una inversión de 28.31 millones de pesos, el gobernador José Rosa Saizpuro Torres dio el banderazo de la modernización de la avenida Las Flores en un tramo de 2.38 kilómetros en beneficio de los alumnos y maestros del Cebeta y de 2.000 habitantes de las colonias aledañas, mejorando las condiciones de vida, mayor seguridad y conectividad. Recabamos, tuvimos un gran respaldo social de más de 3.000 firmas, casa por casa, en promotores sociales, San Vicente, Las Flores, Justicia Social, Ampliación Valle Verde, Villa Universitaria, Azteca, 8 de septiembre, México, Jualdira, entonces pues agradecerles mucho. Esta obra tiene el objetivo de atender una necesidad de carácter social, pero también el objetivo de reactivar la economía, que hoy si alguien quiere ir hacia la zona de sur de la ciudad, hacia la salida mezquital, pues tiene que dar la vuelta por el Boulevard Politécnico y ahora con esta obra lo podrá hacer desde aquí directamente. Así es que estamos muy contentos por poder iniciar obras que estoy seguro que van a tener un alto beneficio para nuestra ciudad de Durango y en general para el Estado.